Gracias, nosotros el pasado sábado como asociación de juntas invitamos una reunión con presidentes de juntas urbanas como rurales, invitamos a las autoridades competentes para que entre todos buscáramos estrategias que pudieran contrarrestar la situación de inseguridad que se ha venido presentando. Como asociación de juntas debemos propiciar los escenarios, los espacios para que se hagan estas reuniones. Nosotros allí contamos con la presencia de los presidentes de juntas, tanto urbanos como rurales y pudimos establecer algunos compromisos, se nos dieron las rutas a seguir para cuando nosotros se nos presenten estas llamadas extorsivas, cuando tengamos estos problemas de inseguridad. Nos duele y nos preocupa la situación que se viene presentando en el área rural con mis presidentes de junta, por eso nosotros como asociación de juntas lo quisimos hacer, quisimos dejar el precedente. Invitamos a la doctora Elena Rey, que es la del Comité Cívico para los Derechos Humanos Departamental, ella pues también nos orientó sobre qué hacer en estos casos, porque vemos que aquí en el municipio se ven vulnerados nuestros derechos, entonces por eso la quisimos invitar, ella muy amablemente participó y también se fue preocupada por la situación que se vive en el municipio. Ahí también estuvo presente el mayor Nelson Martín, que es el comandante de la policía, estuvo también presente el mayor Guevara, que es el que está al mando en este momento del ejército, estuvo presente el capitán del GAULA, el cabo primero Andrés, que es de la red de seguridad del ejército, el capitán Juan Camilo Bassani, que es el comandante del tercer distrito aquí del municipio, y de allí después de que los presidentes de junta pudimos exponer la problemática que se vive en el municipio, llegamos pues a algunos compromisos. ¿Cuál era la idea, cuál era el objetivo de la asociación de juntas? Que nos indicaran la ruta a seguir en caso de que nosotros seamos víctimas de extorsiones, de amenazas, y allí efectivamente pues se hizo eso, nos ilustraron qué se debía hacer, a dónde debemos ir, porque no se trata de que nosotros pues cuando seamos víctimas empecemos de oficina en oficina a contar y que no nos den ninguna solución. Allí nos ilustraron cuál es el procedimiento que debemos seguir, cuál es la ruta que debemos seguir cuando se nos presenten estos casos. Falta de presencia de la autoridad. Pues a ver, nosotros como asociación de juntas invitamos al alcalde, invitamos al personero. Desconocemos en este momento pues las razones por las cuales no participaron, ¿cierto? Pues yo digo pues que el alcalde pues él tiene sus compromisos, de pronto la invitación pues no llegó en el momento indicado, de pronto ellos ya tenían compromisos. Ahí sí pues me quedaría como difícil yo opinar al respecto pues ya sería como especular, ¿cierto? Pero yo creo que van a haber muchísimas más reuniones y por supuesto nosotros como asociación de juntas pues siempre estaremos invitando a nuestro alcalde, él debe participar de estas reuniones, él nos debe acompañar, entonces pues no, yo no tengo en ese aspecto pues nada más que decir, de todas formas las juntas de acción comunal somos importantes, nosotros como juntas de acción comunal somos las fuerzas vivas del país, nosotros somos la base de la comunidad, entonces pues queremos pues que se nos tengan en cuenta, queremos de que nos tengan en cuenta nuestros presidentes de junta, que en realidad pues que cuando sucedan estos hechos pues que se le dé la importancia que merece la situación que se viene presentando.